Música Buenas tardes, buenas tardes Transmitiendo nuevamente Desde Lienzo Charro, hermanos Medina Aquí en Colonia González Ortega El primer festejo de feria Que se organiza Que viene siendo esta bonita coleadera La cual no tiene mucho que acaba de comenzar Y pues hacerles la invitación Para que se vengan a disfrutar de la coleadera No hay mucha gente, miren aquí están las imágenes Estamos transmitiendo en vivo Así se encuentra en este momento Aquí en la página de Moderniza Gonzalitos Pues le estamos llevando las imágenes Con mucho gusto Así como ven Así es como está ahorita Todos aquellos que tienen pensado venir Bueno pues ahorita Ahorita es el mero punto Apenas están llegando Todas las personas Amantes de este deporte Miren les mandamos imágenes Les estamos llevando imágenes En la primera actividad de feria Todavía el lugar Está muy muy familiar El ambiente Miren está tranquilo Para que se dejen venir Es muy buena hora Vamos a ver aquí un ratito Llevándole la transmisión Para que vean Cómo se está desarrollando Esta actividad Y pues Nuevamente la invitación Vénganse 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 Ya acaban de comenzar Las fiestas patronales De González Ortega Para quienes No tienen idea De lo que esté sucediendo Aquí les platicamos Aquí les platicamos Que estamos de feria Aquí En González Ortega Sombrerete Zacatecas México Les digo México Porque Hay varios países Que también También nos están viendo Aquí las imágenes Está haciendo un poco de aire Estamos transmitiendo En vivo Con drone A ver si No se suelta más el aire Y nos echa perder la transmisión Miren señores Ahí les Damas Caballeros Les estamos llevando Imágenes De lo que se está viviendo En este momento Un saludote A todas Aquellas personas Que nos acompañan A ver Las diferentes Publicaciones Que hacemos Aquí en la página De Moderniza Gonzalitos Y otras Otras páginas Que tenemos Ya sea en YouTube Con Chago Rodarte Y Chago Rodarte En Facebook Miren Miren Ahí les estamos Bajando las tomas La intención Es de llevarles Aquellas personas Que Pues que les gustaría Estar aquí Y que no pueden Porque andan trabajando Por ahí fuera Pues aquí les llevamos En la medida De lo posible Imágenes Para que vean Como se está poniendo La fiesta No hemos tenido oportunidad De ir a sacar Imágenes al centro También ya está Muy concurrido De juegos Se están poniendo Los puestos El jardín Déjenme les platico Que el jardín Está en remodelación Y no es por nada Pero está quedando Muy 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 bonito Como quiera Les agradecemos Al presidente Municipal A A quienes Pues han hecho posible Hacer el proyecto A nuestra paisana A Yasmín Coronado También Que no ha quitado El renglón Y Y pues siguen Apoyando Aquí a González Ortega Bueno Pues aquí Vamos a estar Llevando Imágenes Aquí Nos vamos a ir Acercando A poco a poquito A ver si El aire No nos echa A perder La transmisión Dudas Comentarios Saludos Pues con gusto Aquí se los leemos En caso de que nos lleguen Miren Vamos a darle Una vueltita Por ahí De repente Se suspende El dron Pero no No nos está afectando Tanto el aire Como quiera Saludos a todos Los que nos vean Y que no se encuentren Que no se encuentren Por aquí cerca Que anden Trabajando por ahí En Estados Unidos Miren Ojalá vean A sus parientes A sus familiares Se está Llenando De gente Que le gusta La coleadera Muy bonito Deporte Miren Llega la gente Con sus dos Becerros Y con las ganas De ir A colear Tenemos la banda La bandita Por aquí También están Algunos puestos Y Se vienen A echar una botanita Miren Ahí están Los puestos Ustedes Déjense venir Déjense venir Que aquí Se está poniendo Bueno El asunto Saludos Desde Dallas Cooking Back Saludos Desde González Como no Bien Le vamos a mandar Imágenes Acá Nos encontramos La salida A Hidalgo Para quienes No conocen Por aquí Nos encontramos En la salida Hidalgo Bien Socharro Hermanos De la Fuente Perdón Perdón Hermanos Medina El de la Fuente Está ya La salida Arriba Ande Estamos asoleados Estamos asoleados No nos cae nada Ni un vaso de agua Siquiera Pero con mucho gusto Y orgullo Les mando Imágenes Del ranchito De González Ortega Miren más Que chulada De maiz pinto Y eso Que apenas Andamos queriendo Sembrar Bueno Nos falta Un agüita Nos está Estirando Las orejas El todopoderoso Algo está pasando No estamos Portando bien Y no ha querido Llover Pero esa Esa es otra Historia Miren Ahí está González Ortega Estábamos Recordando Que se nos ha ido Mucha gente De aquí De González Pues buscando Buscando Un mejor futuro Mira más Que bonito El Cerro De la Santa Cruz Se los Hacemos llegar Mediante Esta transmisión Aquellos que no Conocen Para que lado Nos queda Hidalgo Ahí va la carretera Rumbo a Hidalgo Aquello Modera Que se ve allá Pues el basurero Que acabamos De subir Un video Del basurero Que nos hagan El favor De verlo Opinen Opinen Que se puede hacer Con eso Miren Están nuestras Tierras Coloradas Todavía No se ha sembrado Nada No ha llovido Así andamos Acá En el estado De Zacatecas En el granero Granero Zacatecano Por allá Miguel Alemán La presa Miguel Alemán Ya nos cayó Visita Estoy transmitiendo En vivo Allá Bañuelos Nuevo Bueno Vamos a regresarnos A la coleadera Que era lo que vinimos Mándenos Un saludo De donde nos estén viendo Aquí se los Leemos Con mucho gusto De repente Se detiene El dron Causas de Falla De internet Es Coquimbo Vacio Que nos mandó Saludes Desde Dallas Coquimbo Vacio ¿Cómo andamos Jeme? ¿Cómo andamos Si se ríe? ¿Cómo andamos Si se ríe? ¿Qué hay? Dejen bajar El dron Para agarrar Otras tomas Diferentes Dejen Dejen Busco El dron No se va a trabajar Con los cables Porque Pone bueno El asunto Ya lo vi Bueno Miren Imágenes Imágenes De Gonzalitos Ortega Señoras Es muy buena Ahora Todavía Vengan La coladera Vengan Todavía Falta Lo mero Bueno Un Ahí pasó ¿Qué? ¿Cómo andamos? ¿Te lo echaste? No, no Estamos grabando En vivo Todo lo que diga salado santo contra Ya está empezando el aire Se está dejando venir el airecito Bueno, pues seguimos con mucho gusto Mandándoles imágenes De la goleadera Desde el lienzo charro Hermanos Medina Familia Medina Así andan las cosas Acá en la González Estamos de fiesta Vamos a arremarnos un poquito más A ver que tal nos salen Las imágenes De repente no veo un ramón Eso me pierde Gracias José Vidal Sánchez Ánimo, ánimo raza Juan Carlos Ríos García Saludos desde Luciana De parte de Kelly Kelly Lee Sánchez 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 Desen Sánchez Sánchez Bueno pues sigue la fiesta Ya se acomodaron de nuevo Con los beseros Hijo el menón Y la fiesta continúa María, Solís, saludos A nosotros encantados Que más gente nos siga viendo Aquí en esta plataforma De Facebook Por ahí las personas Que se sientan complacidos Con estos videos Vamos a tratar de estar llevando videos De todas las actividades que va a haber A lo largo de la semana En las fiestas de aniversario De nuestra señora El Perpetuo Socorro Que es la patrona de aquí de González Ortega Y por ahí vamos a estar subiendo Videos cortos o reels Y las personas Que deseen apoyarnos Ahí con una estrellita Bueno pues se los vamos a agradecer Como quiera hay que estarnos moviendo Para arriba y para abajo Y pues se ocupa Se ocupa César Medina Ánimo primo Saludos desde Luciana Ese pelado es mi primo hermano César César Medina Aquí está El Yula Es el Yula Es tu primo hermano El Yula Es aquí está De un lado conmigo Saludos Primo hermano Hasta donde andes Bueno pues le llevamos estas imágenes A los amantes De la coleadera Al parecer Déjenme les platico Que al parecer Va a haber varias actividades En la semana que entra Va a haber rodeo Va a haber función de nanitos toreros Va a haber cabalgata Desfile 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 Bueno Vamos a recoger el drone Porque está marcando Batería baja Más delantito Vamos a tratar de hacer Otra transmisión En lo que le cambiamos La pila Go home